En España, a través de la ITV, se revisan un total de 150 puntos de seguridad del vehículo, en elementos como frenos, dirección, ruedas, inscripciones reglamentarias, contaminación. En determinados casos, como los vehículos utilizados para el transporte de ciertas mercancías, se comprueba también que sigan en vigencia los certificados correspondientes. Los transportes de mercancías deben pasar este control anualmente o cada dos años, dependiendo del tamaño del vehículo. A partir de los 10 años, esta revisión obligatoria se llevará a cabo cada seis meses, de manera que se garantice el estado óptimo del vehículo. Dadas estas circunstancias, es conocido como en el sector del transporte hay camiones que, operando en España, pasan la ITV en otros países de la Unión Europea por correo, con un simple trámite administrativo, sin tener que llevar el vehículo hasta allí para pasar la inspección. Si un vehículo no se encuentra en buen estado o no cuenta con la ITV en vigor, será una responsabilidad muy grave que pone en peligro no solo la vida del conductor, también la del resto de conductores. Hay que tener presente que toda acción siempre tiene una consecuencia y en la carretera esta puede ser muy grave. Crear una situación de riesgo por un fallo técnico, por no llevar el vehículo en condiciones, por no contar con los conocimientos adecuados y acreditados por el CAP, se puede convertir en un accidente en cuestión de segundos.